Aquí hay tres tips que te quiero dar, que todos los libros de negociación ignoran. ¿Por qué? Porque creemos que hay una fórmula mágica, que hay algo que te va a dar un resultado y la realidad son los pequeños detalles. Tenés que unir todos estos pequeños detalles y va a haber estos tres elementos que te van a ayudar a entender más y más tus negociaciones difíciles. En los momentos en que vos necesitas tener una ventaja, necesitas agarrarte de algo para poder obtener lo que querés o para poder explicar mejor lo que entiendes, lo que estás buscando, obviamente. El primero es entender. ¿Cómo podemos entender el otro? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Es el por qué. Pero no solo el por qué tuyo, porque el por qué tuyo puede ser fácil. Lo difícil es entender al otro, entender el por qué del otro, entender cuál es el problema del otro, qué es lo que está buscando y cómo podemos trabajar con el otro de forma tal de que yo pueda entender ese problema, que hay dos cosas que se derivan de ese problema. Uno es el tema del dolor. El dolor, porque nosotros tenemos un problema que ese problema me causa dolor. Entonces, ahí yo tengo que entender qué es eso de ese dolor. ¿Dónde está? ¿Por qué yo tengo ese dolor? ¿O la otra persona tiene ese dolor? Si yo comprendo por qué la otra persona tiene ese dolor, y yo veo que yo puedo satisfacer ese dolor, fantástico. Ahí tengo una muy buena oportunidad de cerrar un acuerdo. O si no, placer. El ser humano se moviliza por resolver un dolor o resolver un placer. ¿O no? Eso siempre se da. Uno no es dos. Pensá, pensá cualquier problema en el que estás, que tenés. Están esas dos cosas. Entonces, vos pensate que si nosotros resolvemos, si nosotros buscamos eso, es donde nosotros avanzamos. El placer, ¿cómo podés pos, con tu servicio, con tu producto, resolver, ayudar a esa persona a que tenga ese placer, a que busque eso, a que busque esa comodidad que quiere pagar? Y ahí es donde vas a tener tu acuerdo. ¿O no? Poneme en tus comentarios, ¿qué pensás? No es que el ser humano tiene estas dos tendencias, resolver un dolor o resolver un placer. Ese es el problema que estamos buscando. Acordate, entiende primero, entiende. Y hay un video de la empática historia persuasiva acá, donde explico más en detalle. Pero seguimos, sigue con esto. Y después vemos el video este de la empática historia persuasiva. No te olvides, está en mi libro, Nunca temas negociar. Es fantástico, es súper fácil y es para la práctica, para gente que necesita la negociación para usarla día a día. El segundo punto que es clave, que muchos ejecutivos cometen el error de no darse cuenta, es pedir. Yo quiero que te pauses acá y que me pongas acá ¿Cuál es la diferencia entre preguntar y pedir? Porque mucha gente no se da cuenta, para vos, ¿cuál es la diferencia entre preguntar y cuál es la diferencia en pedir? Aquel de Estados Unidos es Ask. Ask es lo mismo, en castellano no. Entonces, entendamos bien esta parte para que nos ayude y para que seamos eficientes en lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que yo te pido? Es que veas, cuando yo te pregunto algo, yo estoy buscando información de vos. Entonces, pensa, ¿qué información estoy buscando? Estoy preguntándote, estoy, yo estoy buscando más información, estoy buscando entender. Pero lo que yo quiero que vos pienses, es cómo vas a pedir, pedir, ¿para qué? Para llamarlo a la acción, para dame el cheque, firmemos el acuerdo, cerremos esto, hagamos una sociedad, no peleemos más, logremos esto. Pedir, ese pedir, no es preguntar, no es buscar más información, es pedir. Busca esa acción que la otra parte tiene que tomar. Búscala. Decentralizate en cómo lo vas a hacer. No lo asustes, no lo molestes, no la molestes. Llegar de alguna forma que no lo vea defensivo. El pedir, tenemos que ser claros y no lo somos claros. Por eso es uno de los tips que muchos libros de negociación que ves, acá no lo dan y tenemos que analizarlo, tenemos que ver cómo podemos lograr eso. Ser claros, tenemos que ser claros. Y si no pedís, el otro, ¿qué pasa? El otro no quiere hablar del tema, ¿o no? Cuando alguien no te pide, y vos sabés que si te pide, vos no sabés si es 100 o 100, uno no quiere hablar del tema, está esperando que el otro lo diga y ahí es donde las cosas se atrasan, ahí es donde no nos damos cuenta, ahí es donde no discutimos los más importantes de la negociación. Por eso, practicá, pensá. Por un lado, acá en mi libro, Nunca temas negociar, tenés 110 preguntas. Buscá estas preguntas, analízalas. Buscá, las preguntas son genéricas. Por ejemplo, ¿cómo se supone que puedo hacer esto? Por ejemplo, ¿qué es lo que más de estas dos cosas? ¿Qué es lo que más les interesaría a tu empresa? ¿Qué es lo que más ustedes quisieran trabajar ya mismo? ¿Y qué para el futuro? ¿Y qué haríamos el próximo semestre? Cosas así, donde empiezas a obtener información. Pero el pedir que estoy hablando es decirle a la persona que tome acción. Y eso es lo que muchos ejecutivos no se animan. Acá, en el instituto de negociación, es lo que más trabajamos. ¿Cómo hacer que la persona? Y es lo que más da satisfacción a nuestros ejecutivos, a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que cuando van a una negociación, saben pedir, están preparados, hay que prepararse. Es como un jugador de fútbol. Si no le enseñas a patear, ¿qué va a hacer? Viste, va a patear de instinto. Pero cuando uno le enseña paso a paso, mejora. Mejoremos en eso. Seamos muy específicos en eso. Y el tercer punto que te quiero dar, esto es un punto, por favor, toma nota. Y poneme, ¿qué pensás la diferencia entre preguntar y pedir? Y suscríbete al canal nuestro. Todos los días estamos con un video nuevo. Y poneme preguntas. Yo mismo te las voy a contestar. Yo o una persona altamente capacitada de mi equipo, te las va a contestar y me van a preguntar si es difícil. Así que ponemela y explícala bien en la pregunta. No pongas una... Explícala bien para que nosotros podamos entenderlo. Bien, el tercer punto. Quiero que tomes atención en esto. Hay algo, hay un miedo. Todos tenemos miedos. Los miedos son buenos si sabemos trabajar con los miedos. Los miedos son malos si no sabemos y nos paralizan. Si el miedo te paraliza, si estás con miedo, te estás paralizando, ir a discutir, ir a negociar, ir a tener esto, ir a tener esta... Entonces, eso es malo. Pensemos cómo podemos absorber esos miedos y los miedos que jueguen para nosotros. Los miedos son de todos. Ellos lo tienen, nosotros lo tenemos. Entonces, pensá. Escuchaste bien. El otro lo tiene el miedo. El héroe, la persona más importante en la negociación, lee mi libro, nunca temas negociar, es la contraparte. Lo dice Wharton, lo dice Harvard, lo dice hace años. Es la otra cosa. En la otra parte de eso es, si yo tengo miedo, si la otra parte tiene miedo y yo tengo miedo, ¿cómo puedo jugar? ¿Cómo puedo entender? Lo que yo te pido es que leas hoy un capítulo de mi libro específicamente y digas el no arreglo. ¿Qué pasa con el no arreglo? El no arreglo de los miedos. Utilizar los miedos estratégicamente para que la persona se dé cuenta de que si vos no vas a cerrar, te vas a ir con otro. Conocer la palabra BADNA. BADNA está acá. Hay 6 o 7 videos de BADNA. BADNA. Miralos. Porque eso te da poder en una negociación. Tenemos que entender. Esos son los secretos que te van a dar, que te van a ayudar a que puedas ir mejorando en cada una de estas negociaciones. Entonces, la gente le tiene miedo. La gente tiene más miedo de perder que de ganar. Si yo te digo, che, si no me llamas ya, no vas a ganar 10 mil dólares. Voy a decir, bueno, estoy ocupado, tengo que hacer esto, bueno, a ver, no sé. Pero yo te digo, si no me llamas ya, vas a perder 10 mil dólares. ¿Me llamas en un minuto? ¿Me llamas en un minuto? Entonces, ¿por qué? Porque uno dice, no, no, no quiero perder. La gente tiene mucho más miedo de perder. Entonces, pensemos en eso. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo hacer para que la persona? Y es ahí donde el no arreglo, si uno sabe cómo presentarlo en la mesa, si uno sabe cómo decirlo, cómo sumarse, es lo que te va a dar a vos la gran diferencia de lograr mejores acuerdos. Por eso, estos tres tips son simples. Uno es entender, trata de entender el por qué. Es el problema que ellos tienen. El problema puede ser dolor o placer, pero entiende eso. Pedir, no nos confundamos preguntar con pedir. Las dos son fundamentales. En mi libro, Nunca temas negociar, lo puedes conseguir en Amazon. Te explico detalladamente cómo es esa diferencia. Pero siempre pregunta y tené en mente cómo vas a pedir estratégicamente. La mejor estrategia está cuando la persona sabe cómo va a ir a pedir sin asustar, sin que se hagan problemitas en la negociación. Porque por ahí somos muy sensibles. Y tercero, el no arreglo. Esos miedos. ¿Qué tenemos que tener? Acordate, los miedos, todos tenemos miedos. Yo quiero que los miedos vos los utilices y vos los uses para mejor, para ti, para tu empresa, para tu familia. Y ahora, ¿qué quiero? Quiero que vayamos ya mismo cómo ver la empática historia persuasiva. Tenés que ver, tenés que aprender sobre esto porque te va a ayudar a cómo podemos mejorar para lograr mejores acuerdos. Y estos tres tips va a haber como mil de eso. ¡Vamos ya mismo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!